Hola, padre. Hola, hijo mío. Hola. ¿Me escuchas con eco, verdad? Sí. ¿Quieres un libro de blessing? Sí, por favor. Y has venido al lugar adecuado. Solo tendrás que acompañarme a mi sala secreta de la iglesia. Pero para ello tienes que prometerme que cerrarás los ojos. Vale. ¿Los tienes cerrados? No me times, por favor. Sí. Sí, ¿qué? Sí, los tengo. ¿Cerrados? Cerrados. ¿Los ojos? Sí. Sigue mi voz. Vale. No, no, no. Vale, ábrelos, ábrelos. Da igual, ábrelos. Vale, vale. Ábrelos. Están abiertos. Vale, cierra los ojos. Sigue mi voz. Vale, vale, lo cierro, lo cierro. Recto, recto, recto. Izquierda, izquierda, un poquito. No, no, izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Los puedo abrir ya, padre? Aún no, hijo mío. Aún no. Avánzalo. Está siguiendo para atrás, pero me sirve. Ah, perdón. Adiós. No, no quería. No, Lolo, abre las ojos. ¿Qué pasa, padre? ¡Ay! Lolo, 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 lolo. Uy, pues estás vivo, cabrón. ¿Me quería encerrar usted, padre? Da igual, no hay escapatoria posible, Lolo. Padre, ¿ha intentado cerrarme usted? Sí, pero me ha salido mal. Lolo, lolo, espero que me perdones, pero no soy yo. Esto no es cosa mía, Lolo. ¿Qué? Necesito un alma, me piden sangre. ¡Padre! No soy yo, Lolo, no soy yo. Lo siento. ¡Padre, sáqueme de aquí, padre! Te pido perdón. ¡Padre, por Dios! ¡No voy a Lolo. Déjame alimentarme. ¡Padre! ¡Déjame alimentarme! ¡Yo le consigo un alma, padre! ¡Pero mi alma está repleta de mierda! Lolo solo será un pequeño sacrificio. Y luego ambos habríamos olvidado esto, Lolo. ¡Madre, me está dando miedo, padre! ¡No lo muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡No lo muere! ¡Qué estás tan chetado que no te hago ni daño, hijo de puta! ¡Padre! ¡Ah! ¡Bien, Lolito, bien! ¡Con esto me servirá!